En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11 le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Muy bien, 9 horas 7 minutos, esto ya es Periodismo a Diario, programa número 82 de este año y estamos con Pablo Galeano para hacer ahora el pase que no hicimos antes. Así es, estamos bien, bien, gracias Hugo. Terminó Tendencias, comenzamos nosotros. Muy bien, el pase puede estar... Antes o después. Sí, vamos, no vamos a ponerlo en la agenda tan drásticamente. No, claramente, claramente. Yo todavía, de esto no hemos hablado recién, estábamos haciendo así una especie de introducción nosotros mismos sobre el tema del 2x1, que ahora vamos a abordar, pero anoche me fui a dormir con una emoción tremenda por lo de Manu Ginóbile. Yo no sé si a alguien le interesa el basque o no le interesa, pero yo les aseguro que verlo a este hombre, no tiene 40, pero que está muy grande, para jugar al basque, poner la entrega que pone, trabajar como trabaja para el equipo, romperse todo, no ser estrella, hacer jugadas maravillosas, y faltando 0,6, es decir, seis décimas de segundo, cuando el rival se elevaba para tirar al aro, y probablemente empatar el partido que iba a llevar a otro alargue, Ginóbile desde atrás saltó antes que él, le puso la mano como si fuera un paraguas, se llama tapa en basque, e impidió que el tipo tirara, terminó el partido y ganó San Antonio. Pero, más allá del resultado, la emoción que te da esa persona jugando, a mí ayer me cambió la vida, digamos. Sí, sí, muy recomendable ver esos partidos de basqueta, que son tan parejos y en general generan una adrenalina, hasta para el propio televidente que por ahí nunca mira, o espectador que nunca mira basqueta, o no sigue el basqueta, son unos partidos totalmente emocionantes. Después lo vamos a hablar con Gerardo Puig, porque realmente es una cosa muy emotiva. La tapa del diario Leo, dice algo así, hablando de tapa, nos puso la tapa, pero bien ambiguo el sentido, pero está, la verdad que es la tapa. Es la tapa. Te digo que es una foto bárbara, el tipo que la sacó en ese instante. Bueno, otra que se sacó una foto bárbara también, a mi criterio, fue Cristina, ahí en el Partenón, hablando de Pericles. ¿Está rezando? Está como en una... No creo que le reza Pericles. No creo. O sea, sería, no sé, algo muy particular. Bueno, ahora vamos, fíjate, yo vi algo, ¿no?, que a nosotros nos gusta a veces hacer, no periodismo de periodistas, pero si no, sí analizar por ahí las tapas de otro lado, es el único diario que la pone en tapa, Cristina, y no la pone de manera menor. Casi le da la misma importancia a la visita de Cristina a Grecia que al tema del día realmente, que es el tema del consenso en diputados por el proyecto en contra del 2x1. Vos querés decir, yo soy mal pensado, vos querés decir que... Pensás bien. Sí, fue adrede esa foto ahí. Y me parece que te muestra algo, ¿no? Sí, claro. En el resto de los diarios ni siquiera menciona el tema del viaje, obviamente en tapa estoy hablando, ¿no? No, no, que la foto realmente... La foto es muy buena. La foto es buena y te muestra también como Clarín, como en esas marcas hombre a hombre, también seguramente Gerardo podrá explicarlo mejor, pero cuál es la política cuando vos enfrente tenés a un equipo y tenés una figura que es el que más te genera ruido, si querés, lo marcas hombre a hombre. Clarín marca hombre a hombre a Cristina hasta la tapa, hombre-mujer. Pero la verdad que está... Te muestra las claras hoy, ¿no? Mirando todas las tapas de los diarios. Bueno, hablamos de Manu, hablamos de Cristina. Vamos a hablar del 2x1. Ayer, a última hora, 23-25, digamos, se votó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley, tres artículos nada más. Tiene dos claves este proyecto de ley. El primero tiene que ver con el hecho de que uno de sus artículos dice que no es aplicable el 2x1 a cuestiones que hayan sucedido fuera del periodo de vigencia de la ley. Es decir, entre 1994 y 2001, si no me equivoco. Otro artículo dice que no se puede aplicar a conductas como los crímenes de lesa humanidad. Porque no lo dice así la ley, pero uno entiende que eso sería una suerte de conmutación de penas, algo que el delito impide. Y prácticamente ahí se termina la ley. Es una ley interpretativa que salió por 241 votos a favor y un voto en contra. El diputado Alfredo Olmedo. Yo te digo la verdad, en el programa ni lo quise mencionar porque me parece, como lo hablábamos con Rafa también fuera del micrófono, que el hombre está buscando, me parece algo de prensa a toda costa. Bueno, yo los saludo, Rafael Saralegui, a quien le pedí que se quedara acá con nosotros en esta apertura porque comentamos esto del Congreso, pero ayer hubo un montón de novedades de tipo judicial al respecto. Claro. Sobre todo... Y bueno, él nos va a ayudar con todo el background. Hugo, sobre todo, Pablo, la novedad es que hay una causa en trámite contra los tres jueces de la Corte. ¿Lo de Marijuan? La imputación de Marijuan contra Rosati, Rosencrantz y Jaiton de Nolasco. Un hecho que ayer estoy indagando no tiene muchos antecedentes en la historia de la democracia, causas penales en trámite contra jueces del máximo tribunal. Sí hay, obviamente, pedido de juicio político o juicios políticos que después prosperan o no. Pero casi no hay antecedentes de causas penales. Te marco lo siguiente. Lo que Marijuan plantea es tratar de probar si violaron el contrato social. Esto es un poco así lo teórico. El delito se llama prevaricato y es dictar resoluciones contrarias a la ley. Es un delito exclusivamente que pueden cometer los jueces. Es el artículo 269 del Código Penal y que refiere esto cuando un juez sobre todo cuando sentencia en contra de la ley ahí es más grave la pena tiene hasta una pena de creo que 15 años de prisión. En el caso de la Corte se está buscando por lo menos quien hizo la denuncia la inhabilitación porque la primera parte del artículo prevé la inhabilitación perpetua del juez que haya fallado en contra de la ley. Que esto es de lo que los está imputando Marijuan de haber fallado en contra de la ley al haberle otorgado a Muinia este beneficio del 2x1. La tapa del diario La Prensa ya que hablamos de tapa dice sobreactuación y lo critica fuerte a Marijuan. Obviamente que no depende de él él en todo caso está cumpliendo el rol de acusador. Sí, pero ¿cómo funciona el código procesal? El fiscal puede decidir que no hay delito y no impulsar la causa penal. Se presenta una denuncia el juez está obligado a darle vista al fiscal y el fiscal dictamina bueno, sí, acá hay un delito Pero ahora no está obligado a aceptar lo que dice el fiscal. El juez que es Rafecas puede decir bueno, no, esto no es un delito es una cuestión de interpretación del derecho no hay motivo para iniciar una causa también puede ser obviamente tiene ahora 3 días Rafecas para decir qué es lo que hace si avanza o no con la denuncia de Marijuan. Vos decís que el hecho de que el fiscal le haya dado no solo vista sino claro, que haya impulsado la causa tiene un valor político y tiene un valor político y jurídico también porque le da valor le da entidad el mismo fiscal puede tomar la denuncia de leer bueno, acá en los hechos que se están describiendo no constituyen un delito y que se desestime algo que también puede ocurrir justamente por eso es la opinión de la fiscalía hay que ver si como dice la prensa es una sobreactuación o también una movida política también no hay que no olvidar que Marijuan también es un fiscal muy político mediático y político mediático político con cercanías con algunos sectores también de la política entonces que también esté actuando políticamente el fuero federal es un fuero un fuero político por esencia vos estuviste en el congreso sí, a mí lo que me gustó rescatar y que se repetía en varios discursos es un tema que es muy interesante ¿no? cómo a veces la política y la sociedad entran en sintonía no sé si está primero el huevo o la gallina pero la realidad es que una votación tan contundente como la de ayer también refleja un avance en la forma de pensar de nosotros como sociedad ¿no? jamás se hubiera dado una contundencia en la votación en el resultado de la votación si no había una sociedad atrás que ya le parecía un disparate este tema del 2x1 y creo que en ese caso avanzamos porque en muchos casos se analizaba antes de esta contundencia del resultado y antes de saber la opinión de la opinión pública se había pensado como bueno esto es un retroceso la gente está volviendo a pensar en reivindicar algún tipo de cosa y te das cuenta no solo por la votación sino por como hablas con la gente y por el termómetro que uno tiene que realmente en la sociedad estas cosas no prosperaron y habla de un avance me parece y esto lo rescataron muchos discursos si en muchos discursos y hubo otros con matices evidentemente ahora y acá va para vos la consulta Rafael evidentemente la ley tenía un bache yo no sé vos si es tan claro esto termina en cerrar ese bache si pero la ley fíjate la ley está derogada hace 16 años Hugo pero yo sabés lo que no puedo creer disculpame y te dejo cerrar lo que yo no puedo creer más allá de la opinión del fiscal Marijuán no puedo creer que ni Hayton ni Rosencrantz ni Rosati sean nulos en materia de derecho no yo no sería tan audaz en decir eso bueno yo tampoco pero lo que también quiero decir es que Maqueda y Lorenzetti tampoco tampoco son nulos hace años que están también en la corte y votaron en contra pero en un cuerpo colegiado perdieron 3 a 2 está bien por eso lo que te quiero decir respecto de esto no sé si hay un bache en la ley o hay una nueva composición en la corte tampoco podemos perder de vista la mirada política tampoco la pierdo hay dos jueces que entran en esta corte nombrados por Cambiemos dos jueces que el gobierno quiso nombrar por decreto nombrado por Cambiemos pero lo aprobó el senado peronista si está bien pero quiero decir digo baja un poco ese argumento Hugo estuvieron a punto de entrar por decreto pero no entraron por eso porque hubo una reacción de la sociedad porque la sociedad esto que estamos hablando dijo che esto es un disparate obviamente porque no hacen la cosa como corresponde que lo apruebe el senado que se discutan los pliegos y hay otra jueza que vota no ahí no tengo nada que decir porque está ahí se queda en la corte porque el gobierno no apela y le dice no señora usted tiene 75 años se tiene que ir y después de eso la misma corte saca un fallo diciendo el límite de edad para los jueces es 75 años la jueza Highton Hugo también queda en una posición muy incómoda totalmente y entonces la pregunta es si responde entonces ese voto polémico a una idea del gobierno que es lo que el gobierno trata de negar a toda cosa la denuncia por la cual están investigados plantea este esquema acá hubo una hay tres jueces que fueron nombrados por acto al gobierno hay una jueza que se queda porque el gobierno no apela hubo contactos sostiene esto habrá que probarlo si existe o no hubo contactos entre algunos integrantes del ejecutivo con los jueces de la corte y finalmente sale este fallo la quieren seguir dentro de un minuto yo lo he sido afuera tomando café no, quédate quédate un minutito que me voy al encuentro de Hugo Palamara que lo tengo ahí trotando en la calle y hoy hace frío Hugo, buen día ¿cómo te va? ¿qué tal? buen día Hugo y lentamente la hora pico va quedando atrás por supuesto que todavía quedan algunas demoras en el ingreso de avenida General Paz conexión con Lugones desde Parque Sarmiento desde Parque Saavedra y lo mismo ocurre también en la autopista Iria desde la curva de Retiro hasta Rosso lenta las cabeceras norte y sur de 9 de julio el bajo porteño obras del metrobús Leandro Enalén en el cruce con Corrientes y hasta Retiro estas obras van a concluir a mediados de este mes van a estar finalizadas en cuanto a los servicios la línea D opera con demoras el premetro y la línea E se han normalizado y el resto por ahora de acuerdo a los cronogramas contemplados hoy se aguarda una jornada con numerosos cortes y movilizaciones a las 9 minutos nada más va, dentro estaba previsto a las 9 pero está en algunos minutos demorado Viamonte entre San Martín y Reconquista a las 11 y hasta las 23 en Godoy Cruz entre Guatemala y Paraguay y a las 17 la mayoría de las marchas se van a concentrar por ejemplo en Avenida Belgrano y 9 de Julio Avenida de Mayo y Chacabuco Hipólito y Rigoyen y Bolívar Belgrano y Piedras Sarmiento y Reconquista para converger alrededor de las 18 con un acto central en Plaza de Mayo Bueno, así es y esto es muy importante tomarlo en cuenta sobre todo porque la salida del centro hoy va a estar más que complicada ¿no? Así es Hugo Bueno, te agradezco mucho sobre todo el recuerdo de los lugares de concentración como para evadirlos si alguien no va a ir a la marcha Así es Hugo es no posible si no van a estar Evita en el micro y el macro centro Claramente Un gran abrazo Hasta mañana Será hasta la próxima Hugo Palamara Rafael y Pablo espérense un segundito que la tengo a Marcelita Barbero Hoy hemos hecho una apertura muy inusual del programa Además creo que el tema lo merece y tratamos de conversarlo o discutirlo con el mayor nivel posible porque me parece y yo coincido con vos que la sociedad en su conjunto se ha metido en este tema porque es algo que la ha tocado profundamente Marcela ¿cómo te va? Buen día ¿Qué tal Hugo? Buen día ¿Nos das los datos del tiempo? ¿Puede ser? Puede ser Sí, tenemos 10 grados una décima de temperatura 75 es el porcentaje de la humedad una mañana muy linda con cielo despejado con 1023,4 hectopascales de presión y con una máxima para hoy de 17 Bueno 10 y 7 No 20 como era No, hoy más frío Hoy no, más frío Bueno La seguimos con Pablo y con Rafael Estábamos hablando de las cuestiones políticas de las cuestiones judiciales Hoy políticamente el Senado va a tomar la media sanción y la va a aprobar en un mismo sentido porque la ley que se aprobó ayer o la media sanción de ayer tiene yo te diría 90 y pico por ciento de puntos en común con la que había presentado o preparado Federico Pinedo No sé por qué entró por diputados era porque ayer había sesión entonces primero antes de la votación hubo otra votación que necesitó dos tercios se sabe que para conseguir dos tercios se necesita que todos los bloques estén más o menos de acuerdo y eso tenía que ver con la posibilidad de apartarse del reglamento y salir de lo que es lo que venía de las comisiones y tratar sobre tablas justamente este proyecto cosa que se hizo y se discutió y hoy va a pasar algo parecido en el Senado lo toman lo discuten y lo supongo que lo van a aprobar si todo indica que sí que va a salir tal cual porque tiene la sanción de diputados que es lo que comentabas vos y ahora bueno resta la de senadores y no creo que haya ningún cambio sustancial que implique que vuelva a diputados para que termine siendo aprobada en diputados que ese sería el trámite tampoco sería ninguna complicación real importante porque el trámite si tiene que volver a diputados para su sanción definitiva vuelve yo voy a agregar algo le voy a agregar una gotita de veneno a la historia yo ayer escuchaba al diputado Maza para mi gusto como siempre él trata de sobreactuar diciendo que hable el presidente si muchos reclaman eso bueno mañana va a firmar el presidente la promulgación de la ley ahí hablan los presidentes yo creo que sí que en ese más que lo que dijo Marcos Peña que es en todo caso ojos y oídos ya está ya el gobierno se pronunció que esto era una barbaridad se pronunció el mismo ministro de justicia están votando me da la impresión que lo de Maza ha sido como siempre tratar de ir delante de los acontecimientos y si hubiera hablado el presidente seguramente la crítica hubiera sido el poder ejecutivo se está metiendo en un tema que tiene que ver con el poder legislativo bueno en fin ya está yo rescato más la sociedad como decís vos que los políticos hay cambios hay cambios que realmente no se pueden hacer si la sociedad no te acompaña y me voy a la época más complicada que no se pudiera se podría haber hecho por ejemplo tema que toma vigencia en estos temas por ejemplo el juicio de las juntas vos acordate en el 83 había dos partidos estaba el justicialismo que proponía una suerte de indulto es más no sé si no lo decía con estas palabras o por lo menos no enjuiciar a los militares y otros partidos que proponían que sí había que enjuiciarlo la verdad es que no dependía de la decisión política yo creo que el justicialismo creía que la relación de fuerzas honestamente le daba no le daba como para enjuiciarlo a los militares no que estuvieran convencidos que los militares tenían razón en ese momento sino que pensarían que realmente no tenían la fuerza como para enjuiciarlo y la fuerza se la daba en todo caso la sociedad a los partidos políticos sobre todo en ese momento que estaba el partido militar vigente esa es la fuerza que encontró Raúl Alfonsín claro y es la fuerza que creo que también se hizo presente en este resultado y que de alguna manera hasta condicionó a los propios diputados en buena hora ¿Hubo novedades del exterior en materia de la CIDH o algo por el estilo? no eso comenzó a tramitar las presentaciones no había habido ya ayer o anteayer el pronunciamiento también de un funcionario de derechos humanos de la ONU me acuerdo de apellido italiano que no me voy a acordar diciendo que el Estado argentino tenía que corregir esta situación que no podía beneficiarse a condenados por delitos de lesa humanidad con esta conmutación de pena encubierta porque de eso es definitivamente lo que se trataba porque si le contaban por dos los años de condena la mayoría iba a salir antes en libertad ahora lo que queda claro que el caso Muña ya es cosa juzgada claro Muña ya salió como decíamos ayer si un caso de los nuevos llega a la corte la corte tendrá que analizarlo ahora con esta ley en vigencia exacto ahora fíjate que la corte también puede decir esta ley es inconstitucional porque o la puede objetar es decir nosotros igual si no es muy difícil explicarte el fallo porque la corte o los tres jueces de la corte dijeron hay que aplicar la ley penal más benigna es un principio del derecho penal y nosotros nos atamos a eso fíjate que igual pueden sostener el mismo argumento bueno pese a que el congreso haya sancionado esta ley la ley penal más benigna fue la que se drogó y de todos modos aunque digo me parece que no lo van a hacer justamente no con el pelote que hicieron claro tenés una biblioteca que realmente vos decías los jueces de la corte de la justicia no es que son unos recién llegados al derecho aparte se cuidan se cuidan las espaldas no van a fallar cualquier cosa seguramente hay una biblioteca que los respalda y es un tema de interpretación del derecho lo cual los dejaría de alguna forma a salvo de cualquier jury de enjuiciamiento o estas denuncias mismas de penales hoy vi en algún diario ahora no me acuerdo algo que tenía que ver con uno de los jueces que creo que no lo identifica el diario uno de los cinco jueces diciendo bueno que complicación toda esta que se ha armado porque la verdad que no creíamos por ahí que podía llegar tan lejos no sé lo cierto hubo que saber que también hay algo que no se le dio suficiente atención no es el primer fallo de la nueva corte en este año vinculado con el tema de lesa humanidad o de crímenes de la dictadura que va en esa línea no hay que olvidar la misma corte cambiando la integración votó el tema de que si prescriben las reparaciones económicas si claro dijo esto no es imprescriptible lo que es imprescriptible es la sanción penal el pedido de reparación económica en una causa que estaba en trámite la de perfil no otra causa es de otro damnificado no porque la de perfil también la sanción económica hubo que atenderla también es un fallo de controvertido cuando dice nosotros no vamos a acatar los fallos de la CIDH fallos de una corte externa a la Argentina nosotros somos la máxima autoridad judicial de la Argentina algo que también hizo mucho ruido en organismos de derechos humanos porque si bueno si no tengo justicia en la Argentina y voy a reclamar un tribunal internacional no se va a aplicar eso este fallo no es no sale de la nada hay y había otro otro caso más de un arresto domiciliario por eso este es el cuarto sumado si querés el fallo de Fontevecchia hay otro fallo de un arresto domiciliario también de un hombre condenado que por varios crímenes y secuestros que tenía yo no me acuerdo el apellido tenía ochenta y pico de años y la corte le otorga el beneficio del arresto domiciliario algo que le había sido negado en instancias anteriores o sea hay una línea que se cambió con la nueva composición y en todos los fallos hay un dato que es clave me parece está Rosencrantz en todos los fallos va cambiando la mayoría una vez es con Lorenzetti otra vez es con Rosati otra vez es con con Hayton pero Rosencrantz aparece en todos estos fallos respaldando esa postura me da la impresión que es entonces quien se ha convertido hoy en el hombre fuerte de la corte desplazando el poder que tenía Lorenzetti pese a esto que vos analizás y que yo seguía con mucha atención desde la casa de gobierno siguen mirándolo con lupa Lorenzetti porque dicen lo que me dijeron el otro día no tendría por qué haber puesto arriba de la mesa en la agenda este tema tan controvertido cuando sabía que no había consenso y que no iba a salir 5 a 0 sino 3 a 2 ese dato es así Hugo porque el que decide las causas que se van a discutir en cada vocalía es el presidente de la corte el que marca la agenda el que maneja la agenda de los fallos es el presidente de la corte quien no hubiera querido esto no caminaba igual a mi me dijeron que estos fallos estaban desde el año 2014 que hace años que estaban dando vueltas pero insisto la nueva composición es la que dice bueno vamos a fallar interesante bueno muchachos fue más interesante el pase que mi programa lo cual habla mal de mi programa y muy bien del pase más que pase sumaste todo lo del congreso que era para nosotros bien interesante conocer vamos a ver después si podemos hablar con un diputado para que nos explique desde adentro de las bancas como se vivió todo si lo sacas al medio holas no 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 Pablo gracias gracias a vos Hugo Rafa nos encontramos mañana Rafael a vos te convoco para otra media docena de temas como de costumbre pero lo tengo a Gerardo Doppuy te quedaste dormido Gerardito no no lo estoy escuchando contentamente como les va buen día buen día arranqué el programa hablando de Manu Ginobili y de la emoción que me produce este tipo que parece un pibe de 18 con todas las las ganas de triunfar no es cierto si y la verdad que hiciste bien porque ha sido la noticia de las últimas horas casi entrando a la madrugada Argentina terminó un poquito antes de la medianoche y después se extendió y nos quedamos despiertos para ver cuáles eran las declaraciones de un Ginobili que con 39 años diríamos fue el hombre clave del partido en el que San Antonio Spurz inclinó la balanza a su favor en esta serie semifinal de conferencia frente a Houston ahora la serie después de este triunfo 110 o 107 está 3 a 2 te lo digo en términos tenísticos tiene doble match point exactamente exactamente y la verdad es que la actuación de Manu de ayer es realmente impresionante por el contexto ¿no? un jugador que viene perdiendo participación en los momentos importantes de hace un tiempito en San Antonio pero que ha demostrado que cuando la pelota quema él siempre está predispuesto y sobre todo a la cara por el equipo que hace obviamente un tiempo ya no tiene ni a Duncan y se refugia mucho en Parker que está lesionado y se pierde esta parte de la temporada y quizá también en jugadores que ayer al menos no habían estado en una muy buena versión como o Pau Gasol o o no sé o Caguay Leonard pero la verdad lo de Gino de ayer fue realmente espectacular y eso queda reflejado en todos los medios digitales donde uno repasa y hay imágenes de la tapa de Gino de ayer o de la volcada de Manu con derecha y todo lo demás ahora yo le invitaría a los oyentes que vean la tapa la tapa del final cuadro a cuadro y que sigan segundo a segundo el reloj falta 0-7 antes que salga el tiro de los brazos del tirador que iba a empatar el partido probablemente una décima de segundo antes ya está la mano de Manu Ginobili arriba de la pelota para evitar que salga hacia el aro y cuando el reloj marca 0-6 en ese momento se la virla se la saca y bueno y ahí se termina el partido realmente una cosa maravillosa de repentización de compromiso de estar metido en el partido bueno lástima que se le termina la carrera al hombre bueno es algo también lógico pero volviendo a esa escena y a esa jugada que vos marcás la de la etapa final y decisiva de Manu porque si Harden que es un grandísimo jugador y un gran tirador encestaba el triple se esforzaba un nuevo suplementario exactamente pero lo magnífico de esa jugada es que no es como una típica tapa de ese defensor que llega desesperado pega el manotazo con violencia sino salta antes de que empiece a armar el tiro Harden haciendo una lectura perfecta del momento en el que iba a lanzar el hombre de Houston y la verdad que es estéticamente perfecta más allá de lo que significó en el partido por eso sugería verla cuadro a cuadro es una maravilla mirá que raro ¿no? siempre hablamos de fútbol y hablamos de tenis hoy vamos a arrancar con básquet ya arrancamos y sigamos con rugby ¿qué te parece? que eso trae las novedades de la mañana ahí a quienes les gusta el rugby me parece que van a ver lindos espectáculos pero para los Pumas nada fácil ¿no? sí no ha sido un sorteo fácil se desarrolló en Kioto en Japón tengan en cuenta que el año que viene escuche Rafael escuche que a usted le gusta el rugby escuche en 2019 se va a jugar el mundial y ya se fueron se sortearon los grupos la Argentina va a compartir el grupo C con Inglaterra y Francia Inglaterra es probablemente el mejor equipo del momento si crees más allá de lo que siempre son los All Blacks con Francia y esto lo decía hace un ratito Carlos Araujo que es el presidente de la Unión Argentina de Rugby se gana y se pierde en los últimos años habrá que ver quiénes son los otros rivales porque la Argentina también estará en el grupo con el ganador de la eliminatoria americana que podría ser Estados Unidos o Canadá y el segundo de la de Oceanía en la que están Fiji, Samoa y Tonga así que un grupo muy duro pero que tendrá ahí a los a los Pumas a los jugadores argentinos expectantes bueno ahí y eso será para cuándo Rafa te acordás vos o vos Gerardo el Mundial es 2019 ah ah bueno lo que no me acuerdo es Gerardo se clasifica un mejor tercero también porque las dos primeras plazas van a ser difícil y las dos primeras plazas si van a ser realmente desplazar a Inglaterra o a Francia siendo 5 yo pienso que algún tercero va a colar para armar después 8 para armar exactamente los cuartos de final claro pero bueno no la tiene sencilla la bastante complicada el seleccionado argentino bueno y una última noticia que tiene que ver con bueno lo decías con el tenis hace 3 minutos 4 minutos perdió Diego Schoermann el partido correspondiente a la segunda ronda en el Master 1000 de Madrid perdió con el japonés Kei Nishikori hablando de tenis y de Japón Nishikori es el octavo y mejor tenista del ranking mundial en un partido muy cambiante el nipón le ganó a Peke Schoermann al porteño 0-6 1-6 perdón 6-0-6-4 parejo y cambiante el partido quedó en manos del japonés por lo tanto ya no hay argentinos en el Master 1000 de Madrid habrá que esperar para el Master 1000 de Roma donde se supone también va a reaparecer Juan Martín del Potro bueno ahora sí te agradezco la seguimos luego tenemos que hablar de fútbol de la fecha que viene bueno y algún otro coletazo de estas cosas que nos acabas de contar Gerardo Puig entonces en la primera intervención de la mañana voy con vos Marcela con el pronóstico hoy tenemos un programa algo caótico en la apertura pero ya estamos ubicados aquí en periodismo a diario hicimos la apertura hicimos una apertura más o menos normal bueno y ahí arrancamos bueno primero vamos a actualizarlos actualizarlos de las 9 de la mañana y dame el pronóstico hasta el sábado bueno dale 12 grados es la actual 67 el porcentaje de la humedad tenemos hilo despejado en Buenos Aires sopla el viento del sector sudeste a 5 kilómetros por hora y el servicio meteorológico nos dice primero vayamos para la tarde de este miércoles una máxima de 17 con cielo parcial algo nublado mañana jueves 11 de mínima con nubosidad en aumento 16 de máxima y tiempo inestable en la tarde el viernes 14 la mínima 16 de máxima con probabilidad de precipitaciones durante todo el día viernes y un sábado a la mañana que hasta ahora viene con pronóstico de lluvia 14 será la mínima a las 6 de la tarde también lloverá no a las 6 no creo que llueva Hugo ya puede ser agradezco mucho no obstante el viento no va a ser del sector sudeste va a ser del sudoeste a la tarde estará parcialmente nublado y la máxima para el sábado es de 17 grados bueno que tenés que hacer el sábado en la tarde 18 horas tan preocupado que pasa y nada tengo que volver a un viejo amigo a ver a Tomás Duco hace bastante que no voy a la cancha claro me parece que los clásicos van a estar sin su vida mis hijos y mis nietos me han emplazado a que vuelva a la cancha muy bien así que ahí iremos todos los Grimaldi sí señor ahí está Rafael hablamos después del Ascar te parece que ayer declaró hablamos de el desplazamiento de Pablo Bresi jefe de policía bonaerense se fue lo echaron qué pasó no sé Carrió presiona bueno no sabemos y algún otro tema que esté dando dando vuelta por allí ah una buena noticia del día esta la no es que la guardé sino que me olvidé Le Luthier fue premiado en España con el premio Princesa de Asturias en el área de comunicación y humanidades sí y le escuchaba esta mañana que compitiendo realmente con personalidades de la cultura bien importantes ahora las voy a buscar para no olvidarme ninguna de ellas pero ganaron sí son muy queridos Le Luthier en España en España son muy queridos y trabajan muchísimo esta última vez que estuve en Madrid no sino la vez anterior estaban actuando en un teatro en la Gran Vía y pasé circunstancialmente a la mañana a la hora de sacar las entradas y yo no digo una cuadra de cola pero casi sí sí casi casi así que vos tuviste la ocasión justo de ver las últimas actuaciones con Rabinovich Hugo exactamente sí señora y ya con la nueva composición también con la nueva composición también sí pero con Daniel Rabinovich tuviste la oportunidad más clara de la subida bueno 9.41 vamos a hacer una pausa cortita a ver si después podemos acercar algún protagonista pero los temas están aquí arriba de la mesa les reitero programa 82 de periodismo a diario de este año 2017 y tenemos por supuesto todas las tapas todos los temas económicos que hay muchísimos sobre todo por el lado de la inflación de la tasa de interés etcétera 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 ya volvemos Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos el 42% de los argentinos no tiene acceso a cloacas por eso pusimos en marcha el plan nacional de agua que incluye tuberías y redes de saneamiento para que 8.900.000 argentinos después de muchos años tengan cloacas haciendo lo que hay que hacer estamos construyendo cloacas para 8.900.000 argentinos Presidencia de la Nación todos posibles juntos podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Periodismo a diario por Ecomedios La mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo Llegá más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos y con solo canjearlos podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos New York Miami Río de Janeiro Santiago de Chile y muchos más Empezá a planificar tu viaje en quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad de algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista no incluye impuestos la responsabilidad por la prestación corresponde al prestador Banco Galicia solo es el medio de pago Hoy Arcor cumple 65 años por eso celebramos que pensar en grande es posible que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros que de una golosina empiece una historia para toda la vida celebramos que juntarnos nos hizo crecer Llegó Cablevisión Play Los mejores contenidos de la tele ahora también online Las 24 horas y desde cualquier dispositivo Tus películas favoritas estrenos eventos deportivos en vivo series y mucho más para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional ingresa en Cablevisionplay.com.ar y disfruta más Cablevisión Amanecemos con vos te acompañamos durante todo el día en todo lo que haces porque sabemos que tus ideas necesitan energía para moverse y a la noche cuando dormís nosotros seguimos trabajando a la energía la cuidamos entre todos Evesur ExxonMobil líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén Música Faltan 15 minutos para la hora 10 sin lo despejado en la ciudad de Buenos Aires 12 grados la temperatura 67 el porcentaje de la humedad Muy bien de esta chica de Ipanema volvemos a esta realidad dura de la Argentina iniciamos el programa la primera media hora prácticamente la dedicamos a analizar todos los vericuetos informativos que tienen que ver con lo judicial y con lo político ayer le reiteramos en la Cámara de Diputados se aprobó anoche 11 y media casi de la noche este proyecto de ley muy cortito que pretende terminar con el 2 por 1 para crímenes de lesa humanidad estamos en línea con una diputada que justamente fue quien le presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un un pedido de amparo este y queríamos preguntarle de ambas cosas este así que ya mismo tomamos contacto con ella y le agradecemos sobre todo que se haya levantado tan temprano este para hablar con nosotros Anabela Gers Cabral diputada nacional del bloque de Cambiemos Anabela Buendía Hugo Grimaldi Rafael Saralegui aquí en Ecomedios ¿cómo le va? Buenos días ¿cómo están? Bueno ¿con qué arrancamos? ¿con la ley o con el pedido que usted hizo a la CIDH? Bueno primero con el pedido porque eso va a quedar por suerte sin avanzar este pedido lo inicié antes de ayer apenas tomamos conocimiento del fallo Muinia fue la herramienta más rápida que encontramos como para hacer algo entonces presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar para que el Estado argentino se abstenga de aplicar la ley del 2x1 para computar los casos de detención en lesa humanidad y que convoque el Estado argentino a una audiencia para arribar a una solución amistosa porque nosotros estamos obligados a través de los pactos internacionales que tienen rango constitucional y la verdad que los delitos de lesa humanidad tienen otro tipo de tratamiento a nivel internacional por lo tanto pedimos esa medida cautelar y como ayer gracias a Dios tuvimos media sanción de una ley que ya va a dejar zanjas directamente y para siempre este problema de interpretación dejar al arbitrio de los jueces de corte que opinen de una forma o de otra según el paso del tiempo bueno esperamos que esto hoy pasa al Senado y tengamos una ley que se aprobaba para siempre que en los delitos de lesa humanidad se puedan aplicar leyes como la del 2x1 le hago o en todo caso le pido una precisión a usted como abogada para siempre este y si alguna vez alguna corte dice que es inconstitucional la ley bueno si la corte nuestra diría eso también tendríamos el último recurso de ir a las comisiones internacionales que internacionalmente ya tienen otro tipo de tratamiento los delitos de lesa humanidad porque los delitos de lesa son diferentes de estructura a los comunes son delitos imprescriptibles son no son susceptibles de amnistía ni de indultos ni de conmutación de pena son extraterritoriales tan tan graves que en cualquier tiempo y en cualquier lugar del mundo se puede jugar así es internacionalmente por lo tanto nunca más se va a poder lo que ocurrió es que cuando se sancionó la ley del 2x1 nosotros en la Argentina teníamos vigente las leyes de obediencia de vida y de punto final entonces los legisladores en el Congreso no pudieron como no se podían perseguir los delitos de lesa porque estaban esas leyes cuando se sancionó esta ley 24 del 2x1 se hizo para delitos comunes que eran los que se podían perseguir eso generó la confusión y hace que se interprete de una manera o de otra según cada caso a partir de esta ley que vamos a tener ya para la lesa humanidad no se puede listo son delitos de otra categoría y queda zanjado el problema no va a quedar para la interpretación de una corte está bien está bien diputada y usted cree que que la corte o los 3 jueces porque no fue toda la corte 3 de los jueces de la corte que votaron de esta manera no pensaron lo que se iba a generar nunca tuvieron en cuenta lo que iba a generar este fallo yo creo que no porque si no de ninguna manera lo podrían haber hecho inclusive una de las integrantes de la corte la doctora Jaitón cambió su forma su criterio en una oportunidad había pensado de una forma y ahora lo cambió yo creo que evidentemente no porque tiene una presión social tan grande que más allá de que se le inicié una acción por prevaricato que el fiscal Marijuán le dio lugar más allá de eso hay una presión social muy fuerte no sé cómo lo van a manejar no sé si van a renunciar la verdad que usted cree que políticamente quedan como muy expuestos y sí quedan muy expuestos y una cosa que internacionalmente ya ha tenido una recepción el tema y daña cuestiones de las familias las víctimas de los delitos de lesa humanidad yo la verdad que no sé vamos a esperar qué pasa hoy tenemos una marcha va a ser absolutamente multitudinaria bueno la verdad que con esta ley no va a ocurrir más quizás se diluya en el tiempo pero no sé qué va a pasar particularmente desde lo político con estos jueces claro no por eso quería preguntarle también puede entonces prosperar el juicio político para los tres jueces de la corte yo creo que sí yo creo que puede prosperar prosperar puede prosperar o sea del lado de cambiemos hay interés por ahí en impulsar este porque cambiemos es un es un rejunte de pensamientos subgéneri somos todos muy diferentes fíjense que la exposición de la diputada Lilita Carrió en algún punto no sé si han leído como su pensamiento si bien es una gran defensora de los derechos humanos particularmente con este tema tiene una postura en mi caso una completamente diferente porque salgo con una denuncia internacional bueno diputados como Tonelli tienen una línea de pensamiento tenemos a Ricardo Alfonsín que tiene otro pensamiento así que no me parece que cambiemos tenga una postura única al respecto es un tema tan sensible que evidentemente también entran a jugar más de la política hasta factores emocionales no no por supuesto si 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 la sociedad lo tiene y ayer rescato algunas cosas que han dicho algunos diputados como por ejemplo que tenemos que estar muy alertas siempre y para siempre porque hemos sido hemos podido ver como la sociedad es capaz de hacer cosas como las que ocurrieron holocausto dictadura entonces la alerta estar siempre despiertos permanente ante estas cosas porque somos capaces la sociedad de hacer cosas como eso diputada que piensa usted de las expresiones del diputado masa pidiéndole al presidente macri que se defina creo que no tiene absolutamente nada que ver me parece que el presidente de la nación no ha tenido nada que ver con esto esto es un tema que es de la corte nosotros tenemos una república donde están bien distinguidos cada uno de los de los poderes no me parece que tenga que ver que el presidente de la nación haya tenido que ver con esta decisión la verdad que muchos de los que van a ir hoy a la marcha creen que si el gobierno ha tenido que ver siempre van a politizar y sacar tajada y partido para donde más les convenga digamos que el partido del frente de renovador en este momento cualquier cosa que le venga bien se van a colgar para poder llevar agua para su molino no yo la verdad que he leído algunos medios que decían que el diputado masa iba a hay que iba a presentar la verdad que no vi nada la verdad que la única que presentó las denuncias correspondientes hasta los organismos internacionales fui yo en mi carácter de integrante de la comisión de derechos humanos de la cámara la verdad que no vi que haya hecho nada ni siquiera tomó la palabra en el día de ayer la verdad que solamente se trabaja para los medios eso no me gusta bueno diputada hoy cree entonces que en el senado será casi un trámite similar a lo de alerro no hay ninguna duda ayer fue por unanimidad hoy en el senado por supuesto se van a dar lugar para todos los que quieran exponer y hablar en libertad porque es un tema que así lo amerita pero sin ninguna duda va a haber unanimidad para el voto Rafael algo más para la diputada no me quedé pensando con el tema del juicio político porque está bien se sanciona una ley que subsana si se quiere el vacío legal pero ya el fallo de la corte está hay un pedido de juicio o sea hay una causa penal en trámite que hay que ver después que hace el juez pero lo que usted dijo del juicio político me quedé pensando como que es un tema que no está cerrado igual entonces no y no no está cerrado porque van a tener que darles explicaciones a la sociedad de por qué hicieron ese tipo de interpretación en algo que a todas luces a ver yo lo expliqué pero a lo mejor lo digo en términos muy jurídicos pero cuando cuento cuando se sancionó la ley 24390 que no que teníamos punto final y obediencia debida no estaban divididos los delitos o sea desde lo jurídico la interpretación que ellos hicieron no es muy compartible es no no la interpretación está rebuscada entonces tendrán que dar sus explicaciones y usted qué le parece el hecho de poner a debatir o a juzgar un tema que dentro de la propia corte no tenía un consenso más unánime este por el porque el hecho de haber salido así con un fallo tan dividido también le agrega un condimento ¿no? lo que pasa que ahí hubo un un vacío un agujero legal de parte del mismo congreso de la nación que no tenía esta ley esta ley esta ley tendría que existir desde hace mucho tiempo atrás no vamos a decir que los kirchneristas no lo hicieron en 12 años no importa si se hizo o no pero esta ley tenía que existir porque cuando se derogaron las leyes de obediencia de vida y punto final quedaron como todos los delitos metidos en la misma bolsa había que hacer esta división bueno hoy la hacemos para que para que no nos pase nunca más lo que nos pase lo que yo le preguntaba ¿por qué cree usted que el presidente de la corte puso en agenda un tema tan sensible? el presidente no es que lo puso en agenda le llega el caso y él y él votó a mi criterio como correcta pero él él decide discutir este tema porque él podría haber perfectamente armado una agenda con otros temas no 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 porque le llegan no no y cuando lo tratan algún día lo tienen que tratar si llega la corte este tipo de de cosas llega la corte y la agenda la podés manejar pilotearla para dentro de un mes dos meses pero cuánto tiempo lo vas a tener si te llega el recurso que fue una presentación de hecho creo que se llama un recurso de hecho llega en algún momento que resolverlo igual este sabe diputada que los tiempos de la corte bueno los maneja la corte como en el fondo como quiere los van sacando deciden en un momento uno la verdad que exactamente no sé desde cuánta presión hubo para tratarlo la verdad que es un interrogante que me estás haciendo ahora que me da que pensar pues es posible vamos a pensarlo está bien diputada le agradecemos muchísimo bueno no solo por haberse levantado temprano sino porque es el día de su cumpleaños y la felicitamos gracias gracias muy amable hasta muy pronto chao suerte hasta luego muchas gracias ahí hablábamos con la diputada Anabella Herz Cabral diputada nacional de Cambiemos nunca había hablado yo con ella es este no no muy bien la explicación y sobre todo no te dejó pensando te dejó pensando claro fíjate que estamos hablando con una legisladora de Cambiemos pensemos el juicio político lo presentó Pitrola la izquierda ahora que Cambiemos o que el pro como ella como de legisladora diga bueno no esto los jueces tienen que dar explicaciones es un tema que queda abierto entonces no lo dijo así pero cuando estaba diciendo cambiemos una bolsa de gato palabra más palabra menos ¿no? porque dijo y es verdad y dio los ejemplos del caso Tonelli va por un lado Carrió va por el otro Ricardito Alfonsín ella bueno ahí está este el tema del día efectivamente esta tarde a partir de las 4 de la tarde comenzarán las concentraciones en los lugares que antes dio Hugo Palamar ahora vamos a tratar de recordarlo y a partir de allí se dirigirán a la plaza de mayo donde a las 18 se hará el acto central esperemos que más allá de que va a ir muchísima gente de diversas estracciones políticas la cosa no termine politizándose que sea verdaderamente una expresión de repudio y que pase por los carriles este que todos queremos que pase con total tranquilidad 10 de la mañana pasó una hora ya de periodismo a diario enseguidita estamos de vuelta desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Estamos llevando obras adelante en los puertos de Buenos Aires Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn para impulsar la producción y las exportaciones de todo el país es la mayor obra de infraestructura portuaria de los últimos 100 años haciendo lo que hay que hacer estamos ampliando y modernizando puertos en todo el país Presidencia de la Nación Todos Posibles Juntos Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Santiago una nueva provincia que ya está en crecimiento trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya líneas de alta tensión El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera Santiago Santa Catalina Colonia María Elena El Martirizado Pozo Hondo Cuatro Horcones y Loma del Medio y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales en tanto se proyectan en tanto se proyectan las nuevas estaciones Santiago Este y Bandera líneas de alta tensión Bandera Pinto Suncho Corral Quimilí Quimilí Tintina Tintina Monte Quemado 11 líneas de media y baja tensión y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones que permitirán duplicar la capacidad existente Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía Gobierno de Santiago del Estero Sigamos creciendo Una Expo Todas las soluciones para crecer en un parque industrial Epiva 17 y 18 de mayo en Parque Industrial Ruta 6 Los Cardales Exaltación de la Cruz Invita Inmobiliaria Cadema La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte Misión periodismo a diario Llevarle por ecomedios todas las mañanas todos los diarios desde el kiosco a sus oídos si te vas de la Habana llévate mi corazón para que nunca olvides el día que te di mi amor si te vas de la Habana llévate mi corazón para que nunca olvides el día que te di mi amor en la vida en la vida conocí mujer igual a la flaca coral negro de la Habana tremendísima mulata de libras de piel y hueso cuarenta kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras habla que sin palabras habla Segunda hora en periodismo a diario pasaron tres minutos de la hora diez una mañana muy linda en la ciudad de Buenos Aires trece grados seis la temperatura actual sesenta y cuatro el porcentaje de la humedad el cielo está despejado mil veinticuatro ectopascales la presión y recordamos la temperatura máxima pronosticada para este miércoles diecisiete grados Bueno, les comentaba que las tapas de los diarios en general hablan de la ley que anoche aprobó con media sanción la Cámara de Diputados hoy lo haría ley el Senado dice Clarín amplio acuerdo dice la Nación así fue y así va a ocurrir hoy y la ley del pañuelo hay una fotografía de las madres de Plaza de Mayo y también de Estela de Carlotto allí en la Cámara de Diputados con carteles no al dos por uno a genocidas después los diarios más populares Crónica por ejemplo toma el caso Todos contra el dos por uno una foto del recinto de la Cámara de Diputados ese es el título principal el diario popular va con un titular del cual después vamos a hablar con Rafael se fue el jefe de la policía bonaerense Pablo Bresi vamos a explicar algunas cositas que hacen de se fue o lo echaron claro de este controvertido personaje sí señor lo mismo la razón Vidal desplazó al jefe de la policía bonaerense ya dijimos que la prensa habla de la sobreactuación de Marijuán que Olé habla de la tapa de Manu Ginóbili y nos vamos ahora sí a los económicos el economista negocia un acuerdo de productividad minero un acuerdo de productividad minero por eso está masculino no es la productividad minera sino el acuerdo minero de productividad el ministro de energía y minería Juan José Aranguren adelantó que buscará replicar en la minería el modelo de acuerdo sectorial de productividad que está impulsando el gobierno en distintos sectores comenzando por la explotación de vaca muerta esto se supo ayer en un segundo título esperable el Banco Central dejó la tasa en 25% la banca pública compró 150 millones de dólares y subió el billete esto dice la tapa del economista el diario Buenos Aires Económico negocios va en negocios los industriales advirtieron que la política monetaria frena la inversión la verdad que esta es una polémica que viene desde siempre y que nunca se zanja porque advierten esto los industriales que industriales son los industriales prebendarios los que quieren tener siempre protección del Estado de un modelo que dejó de existir el 10 de diciembre del año 2015 o los industriales que quieren competir bueno la verdad que si defendemos todavía los viejos preceptos me parece que el país se va a volver a equivocar luego dice que el Banco Central mantuvo la tasa en 26-25 y espera que baje la inflación me voy ahora a la tapa del cronista comercial el consumo volvió a caer fuerte el mes pasado y las consultoras recortan proyecciones anuales el cronista comercial lo tenemos por acá chico lo hemos perdido bueno no importa yo quería que lo leas vos y te lo alcanza Julieta porque dame que le pasamos a a Marcela entre café y café para que nos lea la bajadita del título principal del cronista sobre el consumo como reflejo de una economía que muestra signos de debilidad las ventas en supermercados y autoservicios registraron en abril una caída interanual de 4,9% cifra similar al retroceso experimentado a lo largo de todo el cuatrimestre la baja es más pronunciada en los sectores bajos según revelaron consultoras privadas que también anticiparon un recorte en sus previsiones para todo 2017 los optimistas ven un repunte de 1% mientras que los pesimistas pronostican caídas del 2% bueno ahí estamos por el lado del consumo tal como lo marca el cronista comercial también allí se habla del mantenimiento de la tasa del banco central el dólar trepa 15,86 por las compras oficiales va también por el mismo lado y por último vemos la tapa del diario ámbito financiero el título principal anuncia hoy el INDEC que inflación siguió muy alta en el mes de abril el dato que nos da el diario ámbito financiero es justamente el 2,3% y después aclara que el banco central mantuvo sin cambios la supertasa en pesos es decir 26,25% vuelve la polémica ¿tasas altas para frenar la inflación o tasas altas inhiben la inversión? ahí está dado este juego de manta corta que ya venimos marcando desde hace muchos días a ver cómo presenta la información ámbito financiero Marcela la batalla contra la inflación se mantiene muy complicada para el gobierno hoy se sufrirá otro golpe con el informe del INDEC sobre lo sucedido en abril los analistas además estarán pendientes de la inflación núcleo que es la medición que se refleja en las variaciones sin contabilizar factores estacionales o tarifas ayer el banco central contaba con el dato del INDEC y por eso mantuvo sin cambios la tasa de referencia corredor de pases fuentes a las que accedió este diario confesaron anoche que el INDEC mostrará incremento de los precios minoristas superior al 2% y rondando el 2,3 con ese dato se torna ya casi imposible que el banco central pueda cumplir con su meta del 17% de inflación para todo 2017 lo preocupante es que tampoco la economía da muestras de crecimiento fuerte muy bien ayer estuve hablando durante un buen rato al mediodía con el jefe de estudios económicos de un importante banco un banco extranjero pero que opera acá en la Argentina y me decía que efectivamente los problemas que puede llegar a tener el banco central es que la inflación no sea del 17% ellos están viendo arriba del 20% 22% 23% y también sin embargo son un poco más optimistas con respecto al crecimiento de la economía para este año hablan de 2,5% a 3% de suba lo cual es nada más que un primer arranque la verdad que no es un gran empujón pero suponen que de a poco esto va a ir cambiando calculan desde mayo o desde junio bueno ahí estamos entonces con toda la información hay muchas más tienen que ver con con los depósitos los depósitos en dólares etcétera 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 en los diarios económicos brasil en vilo por la declaración de lula comenta la tapa de ámbito financiero este tema internacional se está desarrollando en este momento porque lula está en curitiba nada menos declarando veremos cómo termina justamente la declaración del por dos veces presidente de brasil y hay algunas cositas más internacionales este de donald trump este este y algo más que se las comento en un ratito porque quiero retornar con el tema deportivo a ver si ahora si podemos hablar un poquitito de fútbol gerardo si mira podemos hablar de fútbol porque hoy va a haber partidos con participación argentina y realmente interesante en el ámbito internacional hoy se va a jugar el segundo encuentro digamos de esta vuelta de las semifinales de la liga de campeones de Europa teniendo en cuenta que ayer les contábamos durante la mañana que se iban a enfrentar Juventus en su cancha intentando digamos buscar la final en Cardiff Juventus y Mónaco y iban a estar Dybala e Higuaín bueno finalmente el equipo de Turín con Dani Alves como partícipe fundamental consiguió el pasaje a la final bueno hoy será el turno fijate que el brasileño fue preponderante en el partido de ida ¿no? y ayer otra vez haciendo un golazo de golea como cualquiera hubiera soñado meter alguna vez ¿no? si, si la verdad que se llenó el pie como se dice habitualmente con la pelota ¿se desvía un cachito en algún lado? no, no, no vos sabés que es una paraguela rara pero por el mismo efecto de la pelota pero no se desvía y es un golazo que le permite obviamente ganar todavía más en tranquilidad a Juventus que ese era el 2 a 0 que obligaba al equipo del Principado a hacer 5 goles teniendo en cuenta que se había ganado 2 a 0 también en la ida el equipo de Turín fue 2 a 1 final por eso Dybala a Iguain tendrán la chance de jugar la final de la Liga de Campeones de Europa un torneo que se le niega a la Juventus desde hace 20 años y que lo busca con desesperación en el último tiempo tuvo alguna chance la más reciente la final que perdió justamente con Barcelona que tenía a Dani Alves como punto alto lo repito hasta el cansancio lo que deben estar sufriendo los dirigentes de Barcelona por haber dejado de ir a Dani Alves por no haberle querido renovar por dos años cuando era lo que pedía el brasileño y le ofrecían uno solo bueno tuvieron muchos problemas en el lateral derecho y el brasileño ha dado muestra de que está en un grandísimo nivel hoy va a estar jugando el Real Madrid que ganó el partido de ida cómodo 3 a 0 frente al Atlético de Simeone intentará sellar la clasificación en este caso en la cancha del Atlético así que Simeone y compañía tendrán quizás su chance en el segundo tiempo Angelito Correa o Nicolás Gaitán buscarán el milagro futbolístico aunque la cosa está bastante complicada hay mucho lo hará Juventus Real Madrid en Cardiff en el ámbito local hay que decir que River va a estar jugando esta noche por la Copa Sudamericana un partido que le puede servir a River para ratificar su condición de candidato en los Libertadores y de líder en su grupo va a enfrentar a Emelec de Ecuador a las 7 y cuarto de la tarde va a preservar algunos jugadores el entrenador de River Marcelo Gallardo con el objetivo obviamente de ir en busca de los tres puntos frente a Boca en el Superclásico ni más ni menos partido que como contábamos se va a jugar el domingo a las 5 de la tarde y con arbitraje de Patricio Lustó esto se supo ayer por la tarde Lustó es el árbitro que dirigió aquel Superclásico en 2011 muy polémico pasarela del presidente de River Boca ganó con comodidad en la bombonera pero a River no le sancionaron un par de penales en la reunión de comité ejecutivo posterior a ese encuentro fue el famoso embate de pasarela contra Julio Grondona pidiéndole la renuncia y demás ahí en la comidilla de cualquier charla de café se ha repetido una oportunidad que a partir de ese día Grondona le soltó la mano entre comillas a River y el desenlace fue el posterior descenso especulación al margen con todo el morbo que genera Lustó será el árbitro de este partido que repito se va a jugar el domingo a las 5 de la tarde estuve leyendo por ahí que tanto Huracán como San Lorenzo lo cuestionan a Rapalini puede ser algo viste yo no no es del agrado de ninguno de los dos en ese caso es pareja la situación pero va a ser Rapalini el que esté al frente de este partido que se va a jugar en el Tomás Duco y que es muy importante para Huracán sobre todo para darle todavía más valor al triunfo que consiguió Mar del Plata sí, claro pero te diría que lo que a mí me hizo ruido fue el hecho de que todos los árbitros se digitaran no me gustó eso se dio a conocer ayer un ratito antes de la designación por única vez dijo Horacio Elizondo que es el titular de lo que sería la dirección nacional de arbitraje en la Argentina después se va a realizar a partir ya de la fecha que viene un sorteo calificado lo denominó y es ir agrupando árbitros para por ejemplo dos o tres árbitros para no sé un partido el más importante de la fecha bueno se realiza un sorteo entre esos dos o tres árbitros que son los que va a considerar la dirección nacional que son los adecuados por rendimiento y por presente para ese tipo de partidos bueno muy bien Gerardo después continuamos entonces ahí estábamos con el fútbol el internacional copa libertadores y ahora los jueces para el ámbito local en la jornada de los superclásicos Rafael yo voy a iniciar la información tocando un tema que va a aterrizar en la corte así que te voy a dar te voy a dar un pase bueno la corte tiene suspendida por cuestiones ambientales la construcción de las dos represas en Santa Cruz la represa Zepernik y este y la represa Néstor Kirchner ocurre que esas dos represas iban a ser no solo construidas sino también financiadas por empresas chinas claro y el presidente de la nación viaja creo que el sábado que fueron las adjudicatarias de la obra obviamente viaja el sábado a China justamente como la corte todavía no define esto ayer se hizo conocer un informe del ministerio de ambiente diciendo que las represas podrían comenzarse porque no hay impedimentos para avanzar en su construcción es un modo de decirle a la corte nosotros lo estamos avalando vamos a ver como decía vos hace un rato cuáles son los tiempos de la corte para levantar esta interdicción judicial el argumento de la corte era que faltaba el estudio de impacto ambiental bueno justamente pero lo adelantan precisamente no por eso es el ministerio de medio ambiente ya lo elabora y lo presenta lo presenta porque Macri viaja a China bueno entonces ya está digamos que es un error si se quiere técnico o que no se yo adelante hasta ahora bueno pues ya está hecho ya está hecho sí ahora falta eso y yo creo que esa era la objeción ahí está bueno hablado en dos de la corte hay todavía un montón de temas judiciales no está la corte metido pero la verdad que estoy pensando que es más importante lo del áscar o lo de Bresi me parece que no dejemos el tema judicial y vamos al policial porque la bonaerense es todo un caso en la provincia de Buenos Aires y cae el primer jefe nombrado por la nueva gobernadora claro Pablo Bresi fue el primer jefe de policía designado por María Eugenia Vidal claro ahora en estos 15 meses Bresi no la tuvo fácil no porque su principal objetor fue objetora fue Lilita Carrió que lo denunció diciendo que se dedicaba a proteger bandas de narcotráfico lo vinculó con un ya diríamos un narcotraficante conocido mameluco porque ya tiene varias condenas se le puede decir que es narcotraficante porque tiene varias condenas por narcotráfico mameluco mameluco Villalba de la zona de San Martín según Carrió Bresi que anteriormente había sido director de narcotráfico la policía bonaerense esto protegía algunas bandas y les daba peaje les cobraba un peaje para que pudieran operar además de las denuncias de Carrió Bresi dinero en la departamental de La Plata te acordás una causa que generó la salida o el arresto de 8 jefes policiales de La Plata y ayer mismo casi te diría en forma simultánea o puede ser ese el hecho que haya dicho bueno yo me voy fue detenido otro comisario mayor el titular de las plantas verificadoras de la policía de la bonaerense para que la gente entienda cada vez que uno compra o vende un auto tiene que llevar a la policía para que se verifique que la documentación y que la numeración del motor y del chasis no han sido adulteradas que está comprando se está registrando un auto que no es robado ayer detiene al comisario mayor jefe de todas esas plantas Hugo con casi 200 mil pesos en su poder acusado de que se cobra coimas en las plantas verificadoras se hablaban de unas cifras si uno escucha los montos creo que son 20 creo que son 20 mil pesos 20 mil pesos por 15 plantas verificadoras yo le calculé 300 lucas por mes en 3 meses te haces un palito hablaban de 500 mil pesos de ayer de 500 mil pesos de recaudación mensual mensual casi 6 millones de pesos al año es una fortuna ayer entonces se conoce el arresto de este comisario mayor de apellido Miranda y casi en forma simultánea entonces también ayer a la noche se conoce la salida de Bresi se dio a conocer una carta en la que Bresi presenta la renuncia no queda entonces del todo claro si es que él la presenta por su propia voluntad o también hay un pedido del gobierno provincial de decirle que dé un paso al costado porque la situación digamos con las denuncias y con casos de corrupción que saltan una y otra vez no daba para más hoy se supone que va a ser reemplazado en principio por su número 2 se supone que hasta que la conducción del Ministerio de Seguridad o la gobernadora deciden si hay una limpieza más amplia y pasan más comisarios al retiro y vuelve otra vez a poner sobre el tapete esta historia si el jefe de la policía tiene que ser un civil o un policía claro y fíjate el otro correlato de esta historia es que las dos principales fuerzas que gobierna Cambiemos la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires tienen problema con su jefe de policía recordemos que el jefe de la policía de la ciudad Potocar sigue preso Potocar está detenido desde hace más de una semana y ahora y acaba de renunciar Bresil de la Bonaerense o sea en los dos principales distritos hay problema con los jefes de la policía si es verdad es verdad bueno hablando de de detención mira ahora te cambio el tema totalmente ayer lo dejaron libre aunque quitándolo al registro y con una multa al al loco este al Radetic si Radetic uno de los que corría las picadas ¿no? se le dio la descarcelación tuvo que pagar una fianza de 100 mil pesos se le retiró la licencia de conducir prohibición de concurrir a espectáculos deportivos de automovilismo pero mientras tanto la causa sin trámite si claro se calcula que la justicia en el proceso judicial en la ciudad es más más rápido que en cuestión de un mes poco de un tiempo más ya podría haber alguna juicio oral y sentencia pero te parece que merecerá cárcel no creo por imprudencia no me parece que el código prevé a eso mira Hugo lo que yo me acuerdo no sé también que le pueden aplicar me acuerdo de haber leído que se había modificado en ese punto conducción imprudente como un agravante impulsado justamente por los familiares de víctimas de accidentes de tránsito que la conducción en forma imprudente como es la que llegó adelante Radetic pueda ser penada cuando estaba una pena de prisión ah bueno no no yo pensé digo la saco barata se le sacan el registro una multa no claro bueno por suerte afortunadamente no pasó nada en este caso pero por lo menos bueno ya está identificado está siendo juzgado y mientras se sigue buscando al otro conductor muy bien 10 y 25 de esta mañana que está preciosa en Buenos Aires el cielo celeste Marcela abrió la ventana tenemos aire puro desde la calle todo bárbaro aire puro me parece que es demasiado lo tuyo un poquito de viento fresco ahí me gustó no pues está lindo mi espalda mi espalda aguanta pero puse del otro lado ah está muy bien está muy linda la mañana y tenemos el sol que entra acá en el estudio así que está todo muy bien vamos a hacer una pausa 10 26 minutos nos quedan los estrenos de la semana nos quedan hablar un poquitito más de inflación tenemos bueno varios varios temas todavía aquí en periodismo a diario llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos y con solo canjearlos podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos New York Miami Río de Janeiro Santiago de Chile y muchos más empezá a planificar tu viaje en Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad de algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista no incluye impuestos la responsabilidad por la prestación corresponde al prestador Banco de Galicia solo es el medio de pago Hoy Arcor cumple 65 años por eso celebramos que pensar en grande es posible que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros que de una golosina empiece una historia para toda la vida celebramos que juntarnos nos hizo crecer Llegó Cablevisión Play los mejores contenidos de la tele ahora también online las 24 horas y desde cualquier dispositivo tus películas favoritas estrenos eventos deportivos en vivo series y mucho más para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional ingresa en cablevisionplay.com.ar y disfruta más Cablevisión Amanecemos con vos te acompañamos durante todo el día en todo lo que haces porque sabemos que tus ideas necesitan energía para moverse y a la noche cuando dormís nosotros seguimos trabajando a la energía la cuidamos entre todos Evesur si te digo que sos un inversor de la vida ¿me crees? acordate de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión o cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó ampliar o cuando te anotaste en el curso de buceo a pesar de lo que costaba todo el equipete hace memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida en las cosas que a vos te importan en esas cosas que te convierten en un inversor de la vida Banco Ciudad te quiere ver crecer disfrutar compartir soñar desde hace 50 años Tenaris Siderca trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente promovemos un crecimiento basado en la educación como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones en la matanza terminamos de entregar computadoras proyectores pantallas y capacitamos a los docentes para que en nuestros 236 jardines de infantes se eduque con tecnología de avanzada Aulas digitales robótica en secundarios técnicos inclusión tecnológica pensando en el futuro trabajamos por la educación Municipio de la Matanza Matanza avanza ExxonMobil líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén No somos más y una gota de luz una estrella fugaz una chispa tan solo en la edad del cielo No somos lo que quisiéramos ser solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo Calma Calma Todo está en calma Deja que el beso dure Deja que el tiempo cure Deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo No somos más que un puñado de mar una broma de Dios un capricho del sol del jardín del cielo No damos pie entre tanto Tik-Tap entre tanto Tik-Tap Pero ahora relajamos un poquito y si les parece les cuento un poco sobre los estrenos que renuevan la cartelera el día de mañana A ver, a ver Tenemos 10 películas para mañana Cada vez más Cada vez más Y yo pensé que venía todo al día todo siempre alguna película al final No voy a poder ir el sábado pero por ahí el viernes o el domingo Sí, tenés razón Es verdad que está el partido de huracán Pero bueno les cuento un poquitito de qué se trata Se estrena mañana finalmente Mariel Espera la película protagonizada por Juana Viale Ahí ella interpreta a una mujer que pierde un embarazo una película que no solamente cuenta con su presencia sino con actores realmente interesantes en su junta como Graciela Alfano Diego Gentile y Dan Breitman También se estrena la tan esperada El Candidato película dirigida una comedia dramática dirigida por Daniel Hendler sobre un hombre con aspiraciones políticas sobre la constitución de la campaña de un candidato político una película incómoda Sí, aporta pero muy buena Sí, sí, sí uno se disfruta muchísimo de grandes interpretaciones también cuenta con la presencia también de Nakatz de Verónica Ginás actores muy acordes a la mirada y a la dirección de Daniel Hendler También se espera el estreno el día de mañana El Rey Arturo La Leyenda de la Espada una superproducción del gran Guy Ritchie esta vez con Charlie Hannam como heredero al trono junto con dos otros dos galanes también fuertes Jutlo y Eric Bana una versión bastante libre sobre la infancia y sobre cómo el Rey Arturo logra sacar la espada de la piedra para ser señalado finalmente como futuro rey una superproducción que va a tener lo suyo seguramente también se estrena finalmente y después de haber nosotros la comentamos en un momento que finalmente se pospuso su estreno El Valle del Amor una película francesa que tiene dos grandes atractivos que tienen que ver desde el punto de vista actoral que son Isabel Huppert y Gerard Depardieu juntos realmente una pareja increíble con una historia dura, fuerte pero al mismo tiempo muy disfrutable y dos interpretaciones que realmente valen la pena ir a verlas en pantalla grande también se estrena la película Huye es la película de terror de esta semana polémica vamos a hablar después más en detalle de esta película sí, tiene lo suyo igual pero tiene algunos yo creo errores de los cuales no puede zafarse y casi que hace tambalear el desarrollo dramático del film también se estrena la película rumana Graduación del mismo director de ganador de La Palma de Oro por cuatro meses tres semanas dos días no sé si la recuerdan también una película muy potente muy seca muy dura igual que esta pero que se mete con un tema completamente distinto que es la historia de un médico que su hija está haciendo un ingreso a una importante universidad y ella es atacada sexualmente y qué es lo que va a hacer él para que no pierda su camino o su carrera académica también una película muy interesante la vamos a estar comentando lo mismo que El Hijo de Jean el primer largometraje no, no, perdón sí, es una película francesa todavía no la vi la vamos a comentar también en breve Viva también se estrena una película coproducción con La Habana con Cuba y por último Raídos ópera prima de Diego Marcone es sobre familias cosechadoras de hojas de yerba mate en misiones y la película Relocalizados de Darío Archela que cuenta la actual situación del barrio Ramón Carrillo y las personas que hace 25 años fueron relocalizadas una cartelera realmente muy amplia muy variada que bueno de a poquito vamos a ir transitando te cuento antes de irme Hugo cómo anduvo la taquilla fin grandes sorpresas Guardianes de la Galaxia se ubicó en el primer lugar este fin de semana la vieron 254.695 espectadores en el segundo lugar se mantiene Rápidos y Furiosos con 150.000 espectadores con un acumulado de casi dos millones y medio de espectadores a la cuarta semana de estar en cartel en el tercer lugar Jefe en Pañales en el cuarto Los Padecientes y en el quinto se mantiene también La Bella y la Bestia con 23.000 espectadores y un acumulado de casi dos millones desde su estreno que fue hace siete semanas aproximadamente también y antes de irme les recomiendo dos ciclos para tener muy en cuenta esta semana uno de ellos tiene que ver con un ciclo de cine italiano actual contemporáneo que se está exhibiendo en la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y el otro tiene que ver con un ciclo que se realiza en el Cinemark dedicado al cine de Nueva Zelandia también producciones relativamente recientes y contemporáneas van a formar parte de esta programación que vale la pena ir a buscar Bueno, ahí estamos con todo lo que tiene que ver con el cine yo aprovecho ya que hablamos del espectáculo para agradecerle a la gente de Sura una compañía de seguros que está acá en la Argentina que ha hecho una asociación con el Teatro Metropolitán el nombre anterior del teatro aludía a un banco que ya no está más en los términos de banca minorista y ahora después de haberse apartado la gente de Sura se ha asociado con Metropolitán para este esponsoreo y ayer hicieron una función de inauguración de una comedia francesa realmente muy agradable muy linda que se llama Nuestras Mujeres con Guillermo Franchella Arturo Puig y Jorge Marrale y realmente les agradezco muchísimo porque pasé un muy buen momento bueno diez treinta y siete minutos vamos a hacer la pausa estaremos con el último tramo de periodismo a diario a ver si podemos hablar un poquitito de economía de la inflación de las tasas de interés y con Rafael me queda todavía Rafael lo del Ascar y el caso de este chico de diecisiete años que fue raptado o secuestrado en la zona de San Isidro ¿sí? Dale ya volvemos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información después de mucho tiempo estamos haciendo que vuelva el crédito hipotecario para que miles de argentinos dejen de ser inquilinos y puedan tener su casa propia haciendo lo que hay que hacer créditos hipotecarios con una cuota igual a un alquiler Presidencia de la Nación todo es posible juntos ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida luchemos por la vida podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar descarga gratis descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos buscala y bajate la aplicación ecomedios conéctate con nosotros conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com los hechos y personajes sueltos en los diarios dicen muy poco en periodismo a diario ponemos en contexto la información para darle valor agregado a las noticias para darle valor 39 minutos, pasaron de 10, último tramo de periodismo a diario con un cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires 13 grados 6, la temperatura actual 64 el porcentaje de la humedad 13 grados 6, la temperatura actual 64 el porcentaje de la humedad y ya mismo vamos a tomar contacto con la señora Marina Dalpolleto que es economista, directora del estudio Bain Marina, buen día, Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, vamos a hablar si te parece de esta historia que uno conoce en la jerga como la historia de la manta corta, ¿no? De las tasas que tiran, el dólar que se cae, la inflación que no cede todo tiene que ver con todo y la verdad que estamos pasando justamente un momento de bastante incertidumbre y un poco el propósito de la llamada es ver en cuánto tiempo crees que se puede canalizar cada una de estas variables Sí, a ver, yo lo que te diría es, si uno mira un poco la historia argentina la verdad es que cada vez que a la Argentina le sobraron dólares la economía creció y cada vez que a la Argentina le faltaron dólares la economía no creció o cayó O terminamos como terminamos Bueno, cuando el faltante de dólares termina financiándose con reservas y el Banco Central termina quedándose en reservas, digo que es un problema Hoy uno no puede decir que a la economía le faltan dólares, más bien al contrario que a la economía argentina le sobran dólares En parte le sobran dólares por la propia decisión del Banco Central de subir la tasa de interés Cuando el Banco Central quiere bajar la tasa de inflación en un contexto donde el agujero fiscal es muy grande y hay dificultades para bajarlo, dificultades políticas y dificultades propias de la economía O sea, para bajar el déficit tienes que subir las tarifas para subir las tarifas te pega sobre la inflación y dada la meta que tiene el Banco Central se te escapa de la meta, con lo cual tienes que subir la tasa de interés Entonces la suba en la tasa de interés hace que haya, si querés, más ingresos En un contexto donde el agujero fiscal se financia con dólares del exterior y esos dólares se tienen que vender y te presionan sobre el tipo de cambio o si el Banco Central compra los dólares te presiona sobre la inflación Bueno, es lo que decís vos, sabana corta O sea, ¿cómo manejas ese excedente? Más allá de todos los líos que se arman en el comercio exterior Bueno, pero de nuevo No, digo, unos se quejan porque el tipo de cambio está atrasado y por ahí no pueden exportar y otros dicen que entran demasiadas importaciones A ver, digo, el corazón pero el problema, digamos, si querés es el agujero fiscal Claro Entonces tenés que economistas que dicen Bueno, si no corregís el agujero fiscal no podés bajar la inflación Entonces corregir el agujero fiscal Punto es cómo hacés para corregir el agujero fiscal en un país democrático ¿Y a qué ritmo? No, bueno, y donde si querés las demandas de las sociedades van, si querés, exactamente al revés O sea, nadie quiere bajar el gasto o nadie quiere bajar el gasto que le toca y todo el mundo pretende bajar presión impositiva De hecho tenés que bajar la presión impositiva para hacer que el sector privado pueda volver a vivir En rigor, lo que te pasa es que te pasaste de largo en el nivel de gasto público y si bien la presión impositiva subió muchísimo a lo largo de los últimos años tenés un agujero fiscal antes de intereses en la zona de 4 o 5 puntos del producto más 2 puntos de intereses tenés que financiar 7 puntos de déficit y eso te mete presión sobre el Banco Central Uno que podría decir es dado el déficit fiscal que tenés no podés bajar la inflación tan rápido por dos motivos primero porque si bajás demasiado rápido la inflación complicás la corrección fiscal sobre todo en una economía donde no solo el gasto público es muy alto sino que la mitad del gasto público está indexado al pasado pero al mismo tiempo si querés bajar la inflación solamente cambiando el esquema de financiamiento del sector público bueno, el problema que tenés es o tenés presión sobre el tipo de cambio o tenés que generar una presión adicional sobre la tasa de interés porque el Banco Central dice bueno, yo ahora voy a comprar dólares y voy a limitar la caída del tipo de cambio que es lo que te pasó en los últimos 5 días donde no fue el Banco Central el que compró pero fueron bancos públicos por cuenta y orden del Banco Central que compraron cerca de 100 millones de dólares por día le pusieron un piso al tipo de cambio de hecho te lo movieron un poco para arriba pero a contramano de eso tenés al Banco Central tratando de sacar dos terceras partes de los pesos que emite para comprar esos dólares si compras 100 millones por día bueno, el Banco Central viene por el otro lado y te retira acerca de mil millones de pesos vía venta de letras entonces como decís vos esa van a corta la principal inconsistencia si querés está en querer bajar muy rápido la inflación en un contexto de déficit fiscal y en un contexto donde la política en un año electoral no puede bajar un déficit fiscal tan rápido pero además donde hay incertidumbre sobre cómo haces para bajar el déficit fiscal a mediano plazo sobre todo si las metas de inflación se sostienen y el ritmo de desinflación de la Argentina va demasiado rápido digo no es demasiado sencillo cómo corregís esto pero lo que tenés hoy por hoy si querés son senderos que más que converjar divergen te diría o sea si vos ponés la política económica en cuatro variables que tienen senderos definidos para adelante la baja del déficit fiscal la baja de la inflación la baja impositiva digamos en impuestos ya prometida la baja en ganancias la baja en protecciones la baja en bienes personales y ponés el aumento en las tarifas que también está definido en transporte no pero si en electricidad y en gas y querés poner todos estos senderos en un Excel te diría que es difícil que converjan Marina y después de octubre donde la restricción política en todo caso va a mermar es que de nuevo no es una cuestión solo de restricción política porque hoy lo que tenés es un mercado digo la discusión entre shock y gradualidad la podés dar en un mundo donde te financia digo si vos no tuvieras el financiamiento la discusión no estaría y el ajuste sería de shock como fue en Argentina cada vez que ocurrió lo que pasa que hoy se da una particularidad donde el mundo está hiper líquido y donde Argentina arranca con muy baja lauda porque la gestión anterior si hubo una ventaja pues como no pudo endeudarse en los mercados el populismo sustentable no fue sustentable bueno y finalmente tenés un cambio si querés en la gestión ahora en este momento lo que tenés es un financiamiento del agujero fiscal que tenés y un mercado que está mucho más preocupado en el corto plazo por la gobernabilidad y el resultado de las elecciones que por la corrección fiscal y tenés un gobierno que te dice vamos lento pero seguro o sea mejor ir despacio pero seguro lo cual de nuevo es loable como objetivo de política económica lo único que decimos nosotros es en realidad está yendo lento digamos en términos de crecimiento estás priorizando la baja de inflación por el crecimiento en el corto plazo en un año electoral que uno lo podría ver como preocupante lo que uno dice es la baja en la inflación no es sostenible si vos no lográs bajar en simultáneo el déficit fiscal y bajar el déficit fiscal por más que haya promesas del propio presidente para corregir fiscalmente después de las elecciones bueno digo el sendero de corrección del déficit fiscal para el año que viene son dos puntos del producto claro este año estás hablando de 4,2 de proyección de déficit fiscal pero tenés un punto entero de ingresos adicionales del blanqueo y el año que viene la meta es 3,3 o sea estás diciendo que tenés que bajar dos puntos del producto del déficit bueno la verdad es que si el ritmo de inflación el año que viene es el que está metido dentro de las metas de inflación del banco central luce muy poco probable que lo puedas hacer sobre todo si querés seguir con tu digamos con tu programa de inversión pública digamos de obra pública para sostener el crecimiento a mediano plazo y sobre todo en una economía donde como arranqué diciendo digo la mitad del gasto son jubilaciones y planes sociales tienen un ritmo de indexación al pasado ahora para cerrar un poco el círculo nada de esto cierra si no creces nada de esto cierra si no creces pero así como es inviable hacer un ajuste fiscal sin crecimiento esa lógica es muy clara en economías que tienen baja inflación Argentina en 2001 era imposible hacer el ajuste fiscal sin crecimiento porque cuando vos decías el ajuste fiscal la economía se caía y la recaudación se caía con la economía Grecia tiene el mismo problema o sea en economías con muy baja inflación o con deflación el ajuste fiscal te hace inconsistente la propia corrección el ajuste fiscal el ajuste del gasto te hace inconsistente la propia corrección ahora pensar en una economía donde vos venís con un ritmo de un inercio inflacionario alta y donde tenés la mitad del gasto indexado al pasado si no cambias los mecanismos de indexación pongamos el ejemplo entre el año pasado el año pasado obtuviste una inflación en la zona de 40% en promedio y este año la inflación en promedio va a estar en la zona de 22 o 23 puntos en la punta digamos a fin de año en diciembre diciembre va a estar en la zona de 20 y medio o 21 la meta del banco central es más agresiva 17 pero vos pasaste una inflación que pasó de 40 a 23 o sea la tasa de inflación te cayó de 17 puntos a la mitad casi a la mitad pero a la mitad 17 puntos el crecimiento te pasó el año pasado caíste 2% 2,3% y este año las proyecciones son que la economía crezca 3 o sea el crecimiento subió 5 puntos pero la inflación te cayó de 17 pensá que la recaudación no va con el crecimiento real la recaudación va con el crecimiento nominal pensá las ventas de una empresa las ventas dependen de cuánto venden cantidades y cuál es el precio es P por Q bueno si la inflación te cae de 17 puntos y las cantidades te suben 5 el ritmo de recaudación de crecimiento de la recaudación de este año tiende a ser menor que el del año pasado y es un poco lo que he visto en la recaudación de abril la recaudación de abril fue al 24,6 y parece más tendencia que un outlier si uno mira abre la recaudación de abril los recursos asociados al comercio exterior que tienen más que ver con el tipo de cambio cayeron 3% los recursos asociados al nivel de actividad van en la zona de 28% y los recursos que más crecen son los asociados al nivel de empleo pero básicamente porque como las paritarias arrancaron más tarde los aumentos interanuales de los salarios hoy son más arriba del 30% bueno toda esa nominalidad va a la nominalidad que te ponga el banco central con lo cual lo que requerís es como para desactivar una bomba yo te llevé a un tema muy teórico y la verdad que dejame hacerte la última inclusive para que los orientes no se asusten tanto y vos recién hablabas del tema de las paritarias bueno ¿qué va a pasar con el salario real? ¿la gente va a sentir que va a tener un poquito más de poder adquisitivo en el resto del año? en realidad eso ya lo estás viendo en el salario formal en el salario informal ya es otra discusión pero en el salario formal las paritarias que se están cerrando por lo menos en el ámbito privado están todas en el margen por encima de la inflación en cambio las que están asociadas al sector público también están por encima de la inflación en el margen pero un poco por abajo el sector privado está cerrando en la zona del 25 el sector público está cerrando en la zona del 22 pero los aumentos que se van dando digamos en que en estos meses al menos hasta octubre tengas alguna mejora en la capacidad de compra que es lo que te debería ayudar a impulsar un poco el consumo en estos meses te diría más de lo que el banco central hubiera querido con las paritarias que pretendía el banco central en origen en la zona del 20 y probablemente menos de lo que hubieras podido en un contexto de ingreso tan agresivo de dólares pero el problema que tenés es que el aumento en la capacidad de compra no necesariamente se vuelve el consumo local en la medida que vos tenés mecanismos de ahorro con tasa de interés muy alta y en la medida que tenés la posibilidad de consumir en el exterior todo lo que son textiles electrodomésticos calzados etcétera juguetes bueno digo hay sectores que aún con una mejora en la capacidad de compra de los salarios en el margen no necesariamente lo van reflejando un aumento en las ventas Marina muchas gracias por la charla la verdad que paseamos por un montón de temas pero me da la impresión que estamos conversando ahora en estos tiempos temas de la economía más cercanos a la normalidad de los países es que como que con el modelo anterior con el esquema anterior siempre había que estar emparchando las cosas y que ahora todo parece mucho más racional aunque difícil desde ya ¿no? si en realidad yo lo que te diría es el modelo anterior no era un modelo era un esquema donde iban viendo qué caja podían tomar para poder seguir manejando inconsistencias y hoy tenés y querés un esquema de política más parecido a lo que se aplica en otros países del mundo con las dificultades del caso no el problema que vos tenés es que no hay esquemas de metas de inflación en el mundo que arranquen con déficit fiscal tan abultado y todos los esquemas de metas de inflación primero se hicieron las correcciones o sea primero tuviste el shock la corrección y después rompiste la inercia pero tratar de corregir y en simultáneo bajar la inercia somos el primer experimento y te diría que tiene un costo en términos de tasa de interés que paga la Argentina que tiene impacto sobre el nivel de actividad pero sobre todo sobre la carga de intereses que puede complicarte la existencia hacia adelante te tengo que dejar Marina porque se acaba el programa pero muy interesante y la seguimos en cualquier momento gracias por la invitación adiós chao Marina da el proyecto economista directora del estudio Ben y bueno íbamos a hablar del tema consumo y nos fuimos por allí por todos los caminos de la macroeconomía igualmente creo que quedó muy comprensible aunque los temas a veces son un poquitito áridos Rafael de las dos cuestiones si te parece arranquemos con el Ascar el Ascar y Fariña Hugo también pues Fariña no va a ir la semana que viene no Fariña declaró durante la noche ah bueno así fue ser un periodista informado Fariña fue durante la noche ah porque está protegido claro recordemos que es un imputado protegido bueno primero declaró el Ascar que es lo que dijo el Ascar que la Rosadita la financiera no se la había comprado Lázaro Báez sino que había habido una suerte de traición de los hombres de confianza de Lázaro Pérez Gadín Pérez Gadín y Chueco y que la habían querido comprar para ellos pero con plata de Lázaro que por eso no se la terminaron de pagar o sea una maniobra con la cual despega Lázaro Báez y dice que en realidad todo esto lo pergeniaron Pérez Gadín y Chueco dos hombres de confianza del empresario además negó él haber sido partícipe de maniobras de lavado de dinero dijo bueno y que no conocía a nadie que no conocía a nadie que no tenía ningún trato con nadie tratando de vincularse de esta operatoria y después durante la madrugada y de Farinha dijo que le afanaba a Lázaro Báez claro que era parte de esa trama igual dijo que no había tenido mucha relación con Farinha que lo había tratado un par de veces pero que no era que no era su amigo ni tenían una relación bueno y que se sabe de la declaración de Farinha no se sabe mucho se sabe que declaró entonces durante la madrugada o durante la noche porque declaró durante 5 o 6 horas cuando obviamente ya no había ningún periodista en tribunales pero algunos se enteró que que este traslado se ocurrió durante la noche y que se le tomó declaración entonces durante durante esta noche luego de la declaración de Farinha de Lascar declara Farinha mira hay un cable de la agencia DIN que dice en inusual operativo sorpresa Leonardo Farinha declaró de las 11 de la noche a las 5 de la mañana en Comodoro Pi insólito yo no recuerdo otro caso así si algún caso de de una investigación en curso que fuera muy urgente recuerdo cuando fue detenido el portero Mancher y te acordás que también declaró durante la noche pero una causa como esta que ya tiene varios años que se haya hecho este operativo para que declare de noche la primera vez que lo que lo escucho bueno Gerardo vamos a hacer en todo caso el punteo de los partidos de fútbol para el día de hoy perfecto hoy te decía tempranito si te gusta el fútbol internacional 15-45 clásico de Madrid Hugo van a estar enfrentándose el Atlético y el Real Madrid en busca de un lugar en la final de la Champions que se va a disputar en Cardiff tengan en cuenta que el que gane está eliminatoria parece que tiene todas las fichas Real Madrid va a enfrentar a la Juventus allí en la capital de Gales después por el en el ámbito local bueno en realidad por la copa sudamericana va a estar jugando River frente a MLEC acá lo tenemos a Carlos Klerich que está muy pendiente de eso hora televisación equipo si tenés siete y cuarto de la tarde Hugo va a televisar Fox Sports obviamente este partido decíamos una buena posibilidad de River para intentar ratificar su condición de líder formación Augusto Batalla va a ser arquero eso obviamente Mayada Lolo Lucas Martínez Cuartas y Luis Olivera obviamente equipo en el que preserva a muchos de los habituales titulares Gallardo Rodrigo Mora Domingo Arzura Iván Rossi Ausquilar Rondo la formación que parece va a comenzar está pensando en el domingo claramente claramente de hecho cuando repasas la formación solo Martínez Cuarta es titular habitual y el arquero bueno y el arquero Augusto Batalla claro bueno y con eso se acabó el fulguito bueno hay también partido de Copa Argentina a las seis de la tarde Quilmes enfrentando a Gimnasia de Mendoza si se quedó fuera Tigre el primer equipo de primera división que queda eliminado de Copa Argentina si en 32 sábados de final perdió con Riestra por penales bueno había estado cerca Huracán que dice usted y ganó por penales ayer tuvo menos suerte Tigre bueno te tengo que dejar porque está Clerici y ya tenemos marcación hombre a hombre aquí en ¿sabes lo que lo que hizo Clerici en este momento? me metió una tapa de Manu ahora que está claro la de Manu ahora que está tan de moda hablar de las tapas de las tapas de empanada diría alguno no vendría en Manu tampoco un gran abrazo hasta mañana bueno hola Carlos ¿cómo va? ¿qué tal? estamos amagando con Rafael desde hoy con una línea sobre este chico en San Isidro que que este raptaron o secuestraron claro el chico salía de Bécar salía de su casa un chico de 17 años se acerca un coche y los ocupantes le preguntan para ir a una determinada calle cuando el chico se acerca al auto para contestarles los secuestran los llevan a la casa entran a la casa estaba la madre también empiezan a robar todo lo que había en la vivienda se enteran que había que ellos eran dueños de una farmacia no muy lejos de ahí y con el chico van hasta la farmacia también para robar la farmacia a robar la caja de la farmacia usando al chico como una especie de escudo de rem en ese momento la madre queda en la casa ella consigue ahí soltarse y avisarle al marido lo que estaba pasando el marido es el que avisa a la policía y ahí se genera una persecución un tiroteo el chico es llevado hasta una villa cercana se llama San Cayetano donde finalmente es liberado el saldo es que hay dos detenidos eran tres aparentemente los asaltantes hay dos detenidos y hay uno que todavía está profundo un hecho que fue al voleo ayer a la tarde pero aquí en Becar en Becar partido de San Isidro bueno sí al voleo como sucede en tantos lados bueno Rafael a vos también te agradezco hasta mañana empezamos con Rafael hoy muy temprano hablando del tema del 2x1 todo esto que ha tenido correlatos de todo tipo y le sacamos bastante el jugo al tema inclusive hablando con la diputada que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el amparo no me acuerdo el apellido ahora Anabella Herz ahí está Anabella Herz así que nos contó como el bloque de Cambiemos piensa de modo distinto con respecto al tema tiene visiones diferentes en realidad de última lo que importa es que levantaron toda la mano pero eso habilitará hoy un acto partidario también esta tarde o no digo porque hoy es un acto ella convocó a la marcha acá en el micrófono también vaya el peró Cambiemos sí digo pero habrá este no porque digo en este tipo de actos parece que no debería pero ojalá que no sea partidario ojalá que sea una expresión de la sociedad pero bueno qué sé yo a propósito del tema te quería comentar algo me mandaron ayer un mensaje prima de un familiar de un familiar nuestro el papá de una amiga se llama Luis Muña igual que el represor y el domingo en página 12 en primera plana pusieron sus datos por error y parece que este hombre vive amenazado le han apedreado la casa en caballito en la calle Bertres y después el lunes página 12 publica un artículo que dice errores y horrores es un homónimo claro muy escueto la desmentida o el reconocimiento del error en la edición del día lunes dice se pide disculpas a la persona porque se cometió un error pero el tipo no dejan de acosarlo permanentemente desde el día que se publicó porque el represor vive en el interior de la provincia de Buenos Aires y no en la capital federal y este hombre tuvo el pecado de llamarse Luis Muña ¿no? aquí en la capital federal bueno sepamos que entonces que no hay Luis Muña que sea no sé y sería bueno que los medios de comunicación también antes de publicar datos de una persona y sobre todo de escracharlo porque me parece que el método fue escrache ¿no? es decir acá te pongo la dirección como para que vayan a la puerta de la casa así es y fiaron en la dirección o sea pusieron el de un homónimo ¿no? qué barro qué barro bueno eso está ocurriendo mucho a través de las redes sociales que son irresponsables pero uno supone que los medios de comunicación más tradicionales guardan todavía determinadas formas que parece que no es el caso sí no aparentemente no se publicó el domingo y el lunes se desmintió va se corrigió la información pero tarde ¿no? porque ya ahora como le avisas a la gente que fue a escrachar este de lo que hizo y de lo que por ahí le siguen haciendo durante estos días ¿no? bueno Marcelita nos da los datos del tiempo y para hoy ya no no esperamos lluvia quizás sí para mañana pero dame los datos de hoy dale y no tengo todavía Hugo los de las 11 nos vamos con los 13.6 de la hora anterior con 62% de humedad y con una máxima pronosticada de 17 grados una tarde de miércoles con cielo parcial algo nublado no tan de miércoles ¿cómo que no? ¿no es miércoles hoy? ¿a qué te referías? el día ¿a qué te referías? esta mañana para todos que la pasen muy lindo 11 y 5 se va periodismo a diario ya está el programa de Carlos Clerici la otra agenda desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios como parte del Plan Nacional de Agua estamos extendiendo la red de desagües cloacales en la cuenca Matanza-Riachuelo para evitar la contaminación